Ayayo 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 Este, 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 este es el patio de un vosique un punao Ayayo Ayayo Ma y no karma, bombe li yangfe Ma y en hua vale din Ma y en a no wa singma Karieva kariema Ma y no karma, bombe li yangfe Ma y en hua vale din Ma y en a no wa singma Kariema kariema Ese yo un gachón no huele en el pombé Un gachón no huele más su bien caso ¿Más quién echamos luego? ¿Acaso? ¿Más quién echamos luego? ¿Acaso? Ese yo un gachón no huele en el pombé Un gachón no huele más su attends ¿Más quién echamos luego? ¿Acaso? ¿Más quién echamos luego? ¿Acaso? Macaronado Allimay Fui pelado Allimay Cruca mara Ins 아니 Machuca Allimay Ché guaja guaja Ay, ay 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 ay, ay 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 Y ma wawano, ay 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 En mi guay ay ay, ay 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 Añadir a duwa, a jiraduwa O a Pongo Doho, amuda ma jiwa Men lo existe una vez, ahora otra vez Mo so co oyofamo, wa Em vamo si se honga que makajon No me'na pelle ningún pa bebida, wa Wajnemo boya, Wajnemo boya Quevia nena Quevia de comer Bagara Marcarona Guayema Ay parasite Ay Ju que rosa Guayema Ay Tengo Tu Guayema Ay, 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 ay. Ay, 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 ay Gracias por ver el video.